Han sido momentos tensos, momentos de duras negociaciones, un tiria de floja constante, pero llega... Buah, qué pelotazo de jugador, tío. Brutal. Al final ha sido coste cero y os voy a enseñar el proceso. Este jugador es una bestialidad. Además quiero que me pongáis en los comentarios qué jugador creéis que es mega necesario ponerlo para acompañarlo dentro del club. Primera plantilla, Paris Saint Germain, media 84, un jugador de la semana. Metemos un jugador de evento como Dicu, metemos a este Danilo Pereira que lo compramos en su día y nos vino súper bien. Un portero media 85 y vamos a entregar, a ver qué toca. Todo este sobrecito que vamos recogiendo lo vamos a guardar para el evento. Ahora vamos con la plantilla más cara, probablemente la más dolorosa de todas, ya que vamos a entregar jugadores que son también transferibles. Incluso un icono Sócrates, jugador de evento, este Müller del mes que solamente costaba 50k, me lo pudo hacer gratis con media transferible. Este Kane, jugadores que la verdad que da respeto entregarlo en un SBC, pero bueno, todo sea por intentar conseguir al mejor jugador del juego la versión del mes. Va a ser una versión increíble, va a rendir de loco, así que vamos a entregarlo, no hay posibilidad de bajar más todavía este precio. Y nos vamos con la plantilla de Francia, jugadores de media 85, llorente, aquí tenemos varios jugadores, media 87, media 85. Esto ya empieza a rascar bastante, ya nos vamos quedando sin media. Al principio parece como que, hostia, esto se puede hacer facilito, no, no, aquí es complicado, es complicado porque son muchas medias de muchas plantillas. Así que vamos a continuar con este Mbappé que tengo una gana de probarlo ya de locos. Y nos vamos con la plantilla de 88 que te pide un NIF. Aquí vamos a hacer una sangría bastante gorda en el club, vamos a entregar jugadores muy caros como ese Harry Kane, el jugador del Papu, del evento rostro de Final que no ha pasado de ronda y vamos a ver si nos toca algo. Bueno, aquí tenemos un Luis Suárez, ya nos ha tocado aquí un premio y vamos a ver que va tocando. Recuperaremos algo dentro de esto, sería un puntazo que tocara un icono Prime en uno de los sobrecitos. Panel, creo que de 83, efectivamente, jugador de 83. Seguimos quitándonos las plantillas gordas de en medio, metemos otra vez de nuevo a Papu, jugador de la UEFA Champions League, metemos Europa League, ahora se llama Suárez, Trippier, Busquets, Casemiro. Esto ya duele bastante porque son un jugador detrás de otro, que es mucho dinero. La mayoría son intransferibles pero tampoco todos, así que vamos a ver qué tal. Tendremos suerte, no tenemos nada de suerte con los sobres, no favorece de ningún tipo el abrir los sobres, lo que te van dando son sobres que tampoco te esperan que vaya a tocarte nada, pero bueno, continuamos. ¡Suscríbete al canal! Creo que es el delantero perfecto, la carta final del juego, a no ser que tenga a Kylian Mbappé, Totti, creo que es la carta final del juego, una carta que hemos podido hacer a coste cero, cuando el Totti cuesta 4 millones y pico, un jugador de clase, regate rápido, tiro con exterior, regateador técnico, 5 de filigrana, 99 de aceleración y velocidad, esto con Vinicius, a la izquierda o Neymar, tiene que ser una locura, un tiro 96 de finalización, 96 de resistencia, fuerte, no es bajito, es bastante fuerte, tiene un body type también bastante potente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!